Bienvenidos Al mundo de los animales Soy un perro pulgoso de mierda y asqueroso y sarnoso Que vive en esta jungla de cemento urbanizada La cual en un disco, en una canción pasada Ya había sido narrada La zona encontrada por un lobo estepario Que ha pasado a perno Bienvenidos a este irreconocible lar Nuevo lugar, sal de tu escondrijo y verás Tiene un código selvático que pocos pueden seguir llevar Convivir con él, pero qué fácil criticar Si no lo practicas bien, la fórmula, lo natural Se dice de lo alterado, mangoneado Por un entre comillas igual, desigual Agua residual, contaminada de potabilidad Que voto cuando saco lengua pa' beber este río Estanque ese tanque en son de paz Me hace desconfiar No sé tú qué dirás, diva Procrastinar la labor final En el principio del fin Donde ves zombies vívidos caminar Sí, vi demasiado, sí sé apuntar Soy franco, conciso y simplista Es mi cueva, refugio, guarida Fuera salgo de día, de noche de arroyo El aire, las nubes, la niebla Es una mierda fría, como tética, sombría En la mañana y la tarde veo alegría Sonrisas, de oreja a oreja, mira perdía Patas se estrechan, palabrerías Mal buceo, mala follá Adulaciones, volúmenes altos Autos, papeles, verdes Dentro de cueros y telas Y blancos en cartones Invisibles en tarjetas Y números, muchos números Que disminuyen Cuando aumentas esfuerzos Para mantenerlos Animales De verdad quieres conocerlos Verlos Entenderlos Bienvenidos Bienvenidos a De los animales Bienvenidos a Comprenderlos Verlos Bienvenidos Bienvenidos Al mundo De los animales Bienvenidos a Bienvenidos a Bienvenidos a